Y continuamos este viernes acá en Reporte Estelar, dándoles a ustedes algunas opciones para el fin de semana. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Cultural, tienen nuestra cuenta en Instagram, arroba del Valle Canelón. Allí estamos completamente a la orden para que envíen sus comentarios. También tienen nuestra cuenta en Instagram, en Twitter, arroba Canelón del Valle. Ahora, ya hablamos de música, hablamos de teatro, las opciones que hay para este fin de semana y los fines de semana siguientes, pero también el cine, el cine es algo que tiene muchos años y por supuesto no todo el mundo le gusta el teatro o no todo el mundo. Ya vi teatro, pues vamos a ver qué están pasando en cine. Bueno, vamos a hablar de eso en este segmento y lo vamos a hacer con Bernardo Rotundo, él es presidente del circuito Gran Cine. Bienvenido, señor Rotundo, su Twitter, arroba Bernardo Rotundo. Tiene un gran estreno nacional por allí de una película que ya se estrenó, pero que la tiene en cartelera, traslúcido. Sí, está empezando la película, traslúcido, de nuestro cineasta venezolano que vive en Nueva York, Leonard Selig ha hecho esta película en el año 2016, está 2017 y se está estrenando recientemente. Tiene pocos días en cartelera, es un estreno a nivel nacional y es una película coproducida entre Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Él vive en Nueva York y el 90% de la película es filmada en Nueva York y el otro 10% en Ecuador, pero hay mucha participación venezolana en la película y por eso la obra o la película se estrena en Venezuela como una película venezolana, porque tiene participación de actores y actrices como por ejemplo Maritza Román, ¿te acuerdas? Ella está viviendo en Estados Unidos, pero todo el mundo la recuerda aquí en Venezuela porque participó en muchas novelas de mucho éxito que se hicieron aquí en el país. Y además tiene tiempo que no se ve en las pantallas venezolanas y pues es una manera de reencontrarse. Este es un gran papel, está también una joven que no es tan conocida aquí, que se llama Miriam Pinedo y en fin, se trata de una programación amplia para promover ese cine, es una comedia negra, o sea con un sentido del humor un poco ácido porque el tema es un drama. Podríamos decir, dirá la gente, oye que es raro eso, que es un drama en tono de comedia porque se burla e ironiza acerca de la vida, pero es un encuentro con la vida a pesar de que se habla de la muerte. Y aparte de Maritza, ¿quiénes más están en la película? En la película está Roberto Manrique, que es un actor ecuatoriano, súper reconocido, ha trabajado mucho en televisión, estuvo en una serie que se llama Sin Senos No Hay Paraíso, que todo el mundo recuerda, bueno, le dicen también de otra manera, pero como estamos en televisión... Claro, y horario supervisado además. Y supervisado, no quiero decir el título original, pero bueno, es una obra, una serie de televisión que ha dado la vuelta y también está haciendo ahora una serie en República Dominicana sobre un reality show, pero enfocado en el deporte. Roberto Manrique está súper emocionado con el estreno, él quería venir, pero le salió el contrato en República Dominicana que además ella paga en dólares, él tuvo que irse para allá y no venía aquí a Venezuela. En todo caso, Translucio, que está en la mañana, por cierto, tenemos un cineforo de la película con la gente de Ideas de Babel, con nuestro querido amigo Alfonso Molina, que vive en Colombia pero sigue vinculado al país, en el cine trasnocho a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana este sábado. Sí, mañana sábamos a estar allí, pero mira, la película está en Caracas en Galerías Ávila, que es que hay en San Bernardino, perdonen la chuleta, pero es que ya... No, 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 la chuleta es válida. Está Cines Líder que quedan allí en Ceucán, Millennium, está Los Próceres, Tolón, estamos también en Paseo Plus del trasnocho cultural, o sea, estamos en seis salas en Caracas, pero también en Barquisimeto estamos en San Vil, Barquisimeto, en Metrópolis estamos en CINET, también Barquisimeto, en Maracaibo, San Vil, en Doral Plaza también en Maracaibo, Hiperyumbio en Baracay, en Palo Negro Los Aviadores, en Pampatar Margarita, vamos a estar en Costa Azul y en el San Vil de San Cristóbal y en Valencia San Vil. La programación detallada, porque los tiempos vuelan, la pueden ver en grandcine.net, facilito, grandcine.net, te puedes suscribir, es gratis y todos los viernes te vamos a mandar a ti y a todos los que nos están viendo lo mejor de la semana, una programación del buen cine, nosotros, Grandcine, tú sabes que es una organización que promueve el buen cine y la cultura cinematográfica sin que sea algo aburrido y tedioso, estas películas, la gente que la ha ido a ver ha salido conmovida, porque es una película que te va a tocar el corazón. Ahora, me gustaría saber, usted que es presidente del circuito Grandcine, uno, ¿cuánto se invierte hoy en día para ir al cine? Porque obviamente todo eso en estos momentos nosotros lo medimos con el tema de la situación país y lo otro también que me gustaría saber es, ¿cuáles son las ciudades de Venezuela que más disfrutan del cine? ¿Dónde se va más a disfrutar del cine? Usted que es presidente de un circuito. Mira, la realidad nacional no escapa al cine, sin duda la crisis económica está afectando seriamente pues la asistencia de público a la sala, ha habido un declive de afluencia que empezó en el 2016 con la crisis energética, ¿te acuerdas? Que se hicieron unos horarios allí, allí durante el 16 bajó un tercio de la audiencia del público, es decir, los venezolanos dejamos de ir, antes éramos 30 millones de venezolanos, casi que uno por uno, que íbamos al cine y ahora bajó a 20 millones, perdimos 10 millones de espectadores. Esa tendencia se ha mantenido y por supuesto se ha comprometido la rentabilidad y el funcionamiento de esos grandes complejos cinematográficos como de las empresas Cines Unidos y Cinex, que hacen grandes esfuerzos para mantener esos espacios abiertos. Y por supuesto las audiencias han bajado, las grandes películas de Hollywood que metían antes 1.800.000, 700.000 espectadores están por la mitad. Y que queda el cine venezolano, lo mismo, es más vulnerable, es un cine que la gente de pronto no está tan seguro de ir a ver, porque como toda cinematografía y películas buenas, malas o regulares, y también ha bajado mucho la audiencia. Nosotros estamos muy contentos con los resultados de Translucido porque han sido muy positivos, siendo una película pequeñita, independiente, pero está súper bien filmada, tiene una banda sonora espectacular y bueno, y donde más se disfruta cine es en Valencia, Barquisimeto y Caracas y Maracaibo. En las key cities, pues en las ciudades principales. Las principales ciudades de Venezuela. Sí, lo que llamamos las key cities en la ley de cine. Qué bueno, qué bueno además, pero a pesar de la situación, pues que se siga disfrutando también del buen cine, a pesar de todo el tema. Y si está un poco cariñoso, como dicen por la esquina de mi casa, porque tanto la entrada como las chucherías o los candies están muy elevados, pero sigue siendo el entretenimiento más económico y una manera también de encontrarse con otra, hacer otras cosas, pues no puedes estar en tu casa encerrado. Exactamente, y hay que despejar un poco la situación y distraerse la mente. Muchísimas gracias, señor Bernardo, por habernos acompañado esta noche acá. Ya saben, Translúcido está en el circuito de Gran Cine y tienen también mañana a las 10 de la mañana en un cine foro con las ideas de Babel en el... Tras noche cultural a las 10 de la mañana, los esperamos allí en los cines paseos. Bueno, ha sido un placer tenerlo acá. Ustedes, bueno, ya tienen allí tres opciones diferentes para disfrutar este fin de semana. Fin de semana además de las madres. Así que antes de despedir, aprovecho para enviarles un gran abrazo y una felicitación a todas esas mujeres que luchan día a día para sacar a sus hijos adelante, para sacar además al futuro de Venezuela adelante. A ustedes, pues, mi respeto y mi abrazo. Queden en sintonía de Noticias Globo y Son. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.